Plegaria Flores en su ombligo y además En sus dedos que se vuelven pan Barcos de papel sin alta mar Plegaria para el sueño del niño ¿Dónde el mundo es un chocolatín? ¿A dónde va? Mil niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta agorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar Que jamás despierto encontrarás Que nadie, nadie despierte al niño Déjenlo que siga soñando Felicidad Destruyendo trapos de lustrar Alejándose de todo el mal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta agorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar Que jamás despierto encontrarás Que jamás despierto encontrarás